Que buen daño, parce, del frag, ojito Está mamadísimo, parce Ojo Parce, yo no he cooperado mucho en kills Ahora que estoy killando He colaborado mucho en kills, parce Pa, mamadísimos Bien, se llevaron a Lo que hace es estar pendiente de De Cállita y de Aurora, parce Expertas en campeón intenso Oh, oh, I hear you No Todo Chachos, me va a tocar hacerme Yo no quería, parce, pero me va a tocar hacerme defensa Me están explotando, parce Como no, claro, como no tenemos tanque, no hay quien resista tanto daño Pero ni verá, parce Pero ni verá, muchachos Pero ni verá Gracias por reaccionar, Emily Muchas gracias, linda Miguel, Meku Gaucher, gracias por dejar la reacción ahí Me apliqué Hágale pues, parce Me farmearon Sí, ya, parce Mandaron al Gulag Ay, no vi la ulti del Ah, sorry Mira, muchachos Algunos Escuitos ya tenía ahí de chill Es demasiado daño mágico, muchachos Demasiado daño mágico Uy, a la bestia Es por radiante de una ahí No No Creo que acá hay alguien que me está esperando, muchachos Me tengo que tirar la retribución Porque no podía pelear este lore, muchachos Casi, rey, casi, rey Tranqui, tranqui, tranqui Creo que se voló más interesante, parece Creo que se voló más interesante, muchachos Tranquilos Hacemos un lorcito ahí Tranquilos, tranquilos Va a sacar chocolate Sizzas, parce Sizzas No Ele no No vayas hacia la luz Voy a intentar flankearlo Ahí deben de estar, creo yo Lesley Es que lesley Es que lesley Es que lesley A ver A ver A ver Dale, corazón Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos equipo Llevamos ese inhibidor Tranquilos, parce Tranquilos Ahora sí se puso buena esta vuelta Puso buena, parce Puso buena Voy a intentar farmear un poquitico más de oro, muchachos Porque creo que podría intentar intercambiarme Bueno, terminar el escudo de Atenea Y intercambiarme ahorita por otro Otro pixito más interesante Otro ítem más interesante Párase, casi Carlita ¿Te acordás ahorita? Parce, porque no le quito nada Ahora sí Andesita No, mentira No El exo No, el exo No No Bien, equipazo, parce Malísimos Saluditos, Caroline Hermosa ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Dónde está Leslie Muerta? Párase, yo la estaba buscando Y no me había dado cuenta Que estaba Dormida Sí, le diría El campeón Comete un caballero El exo Sí, sí, sí Parce Me está haciendo focus El exo A mí, muchachos Bien jugado Bien jugado Bien jugado de todos Bien jugado Bien jugado Bien, ahora Los premios Ay, los premios No pillé ¿Quién quedó? ¿Quién quedó en VP Del equipo enemigo? Dachos ¿Quién quedó en VP Del equipo enemigo? No pillé De mi equipo No pillé ¿Cuál fue la mejor La segunda mejor calificación? Tocar ver mi stream, muchachos O ustedes me dicen Y no voy a ver En mi stream A ver A ver, acá está No me deja regresar Mi propio stream Parse Ustedes me pueden creer eso La Leslie 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 era ¿Quién era Leslie? Frank No ¿Quién era Leslie? Leslie y Beatrix Gracias Ángel Viz Y Beatrix Era Frank Creo que Beatrix Era Frank